Dani V-R-A-N, Dani Ubran, Resonante Beats, May Suárez, El Resonante. Ya no soy lo que ayer fui, me fié de mis caminos, mi primer amor perdí. Me alejé de tu verdad, tú como siempre estás aquí, amándome a pesar de mí. Déjame aquí, restáurame, ¿a dónde iré si no a ti? Sí, vuelvo a levantarme, vuelvo a caminar, vuelvo a refugiarme en tu amor y tu verdad. Vuelvo a levantarme, vuelvo a comenzar, no voy a soltarme de tu mano final. Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, Jesús. Abandoné tu voluntad por seguir mis planes y poco a poco me fui hundiendo en los afanes. Herido fui, no te permití que me sanes y en la lucha por salvarme no permití que ganes. Ya sé, cambiaron mis prioridades, cambié tus verdades por mis realidades. Vanidades se volvieron necesidades, sucumbí a mis debilidades y ansiedades. Cada día más de mí y menos de ti, cada día más cerca de un abismo. Cambié de rumbo y sin darme cuenta me perdí, pues yo no fui honesto ni conmigo mismo. Hace tu amor, nada puede separarme, has dejado las noventa y nueve para rescatarme. Me ataré a tu mano y no voy a soltarme, padre bueno, en tu nombre y yo. Vuelvo a levantarme, vuelvo a caminar, vuelvo a refugiarme en tu amor y tu verdad. Vuelvo a levantarme, vuelvo a comenzar, vuelvo a comenzar, no voy a soltarme de tu mano jamás. Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, Jesús. Me dejé contagiar el virus de la indiferencia, hoy soy responsable por cada consecuencia. Hoy decido vivir en obediencia, tu palabra no pondré resistencia. Saca mis pies del repalladero, rompe mi corazón al falero, quiero empezar de cero y con tu reino, tu justicia primero yo. Vuelvo a levantarme, vuelvo a caminar, vuelvo a refugiarme en tu amor y tu verdad. Vuelvo a levantarme, vuelvo a levantarme, vuelvo a comenzar, vuelvo a comenzar, no voy a soltarme de tu mano jamás. Vuelvo a levantarme, vuelvo a levantarme, vuelvo a levantarme, vuelvo a Oscars.